Lince TV, Política y Noticias. Por el vídeo que os voy a mostrar a continuación. Sé que muchas personas no soportáis a Sánchez y que no queréis escucharle, pero es un vídeo corto de tan solo 53 segundos y da contexto a lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a ganar las elecciones el próximo 24. Llama la atención que le aplauden todos como focas después de decir algo tan nimio como que van a ganar las elecciones. Un argumento que está más que manoseado y que lo dicen todos los partidos en época de campaña. Porque por muy poderosos que sean los poderes que hay detrás, a la hora de la verdad, en una urna, vale lo mismo el voto de un conductor de autobús que el del propietario de un canal de televisión. Que hable de poderosos cuando él cuenta con el apoyo del IBEX 35, de los medios de comunicación, del CNI, de agentes internacionales, empresarios del foro de Davos, sindicatos, parte de la patronal... De hecho se podría decir que son los dueños del país. El PSOE State of Minds está muy implantado y manejan todos los cotarros. Por controlar, controlan hasta Correos e Indra. Sería una buena pregunta si esos poderosos están ahí con él o son parte de su imaginación. Aunque es más probable que simplemente se esté riendo de quien le escuche, que es lo que suele hacer Pedro Sánchez. Y sí, es cierto que vale lo mismo el voto del dueño de un canal de televisión que el voto de un conductor de autobús. Y precisamente a los más desfavorecidos es a los que más has pisoteado. Hablabas de que no ibas a subir los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora y fue lo primero que hiciste. El dueño del canal de televisión probablemente te vote, ya que regalaste 115 millones a los medios de comunicación y has aprobado un gran presupuesto para publicidad institucional. Cuenta lo mismo el voto de una cajera en un supermercado que el del presidente de un banco. Así es, Ana Botín es tu gran amiga, mientras que no haces sino atacar a Mercadón, que es quien paga la nómina a esa trabajadora. El voto nos iguala a todos. Así que todo depende de lo que vote la gente. Así que todo depende de lo que vote la gente. Lo que importa es lo que vote la gente. Y precisamente por eso has convocado unas elecciones el 23 de julio para intentar caer a la máxima abstención posible. Con lo cual el voto de la gente no te ha de importar demasiado. Y a partir de estas palabras es que Yone Belarra ha decidido cargar contra Sánchez. Ojalá haber gobernado con este PSOE. Un bloque progresista, con valentía y a la altura de las expectativas de la ciudadanía habría frenado con más eficacia la ola reaccionaria dando más motivos a la gente para volver a confiar en este gobierno. Y continúa, ¿os imagináis haber aprobado la ley de vivienda vía decreto en 2020? ¿Os imagináis haber construido una radiotelevisión española que no fuera rehén del bipartidismo? ¿Os imagináis haber defendido los avances feministas sin pactar retrocesos con el PP? Pues eso. Y los votantes del PSOE se la han echado encima, pero primero me gustaría rebatir un par de cosas. Yone Belarra habla de una ola reaccionaria. No, amiga, tal ola reaccionaria no existe. Lo que pasa es que estabais muy acostumbrados a que la gente no se significara por el temor a que les llamen facha, machista, racista... Y esa superioridad moral de la izquierda os hacía ser los buenos de la película, ¿no? Un país que entendía soy de izquierdas como soy buena persona. Pero habéis tocado tanto las narices con el tema del clima cambiático, con la ideología de género y especialmente con el feminismo que le habéis inflado las narices a las personas y ahora esa misma gente, harta de vosotros, se atreve a opinar de política en el trabajo, en la calle, en el gimnasio, en el bar. No es una ola reaccionaria, es una mayoría que ya no se calla. Una mayoría harta de aguantar insultos, improperios, descalificaciones y acusaciones de cosas que no son. Y hablas de que te gustaría haber gobernado con ese PSOE. Si ahora ha hecho su discurso un poco más ácido, es por una razón muy sencilla. Va por vuestros restos, Ione. Yo sé que eso es lo que te preocupa, no que, según tú, el PSOE haya sido tibio en el gobierno. Lo que a ti te molesta es que si radicaliza su discurso, y además mete miedo con que viene la malvada ultraturbo derecha, pues entonces todo el voto que antiguamente era de Podemos se reparta entre PSOE y Sumar. Eso te tiene nerviosa, ¿verdad? Que te digan, choriburu, agur. Pero son las consecuencias de haber desgastado las palabras extrema derecha, fascismo, ultraderecha, nazi. Tanto estigmatizar al adversario crea un relato, y ese relato lo está aprovechando ahora el PSOE. Y ha sido apoteósico ver cómo la gente se la ha echado encima, muchos de los cuales son votantes del PSOE. ¿Te imaginas no haber frito a la gente con un discurso de género? ¿Te imaginas haber hecho una campaña con discursos de clase más allá de una pancarta en el barrio Salamanca? ¿Te imaginas haber llegado a acuerdos con otros partidos de izquierda para que los votos contaran? Y también le agregan, lo que me imagino es un gran frente común de la izquierda haciendo campaña en positivo, explicando todo lo que se ha conseguido y todo lo que el PSOE ha frenado, apelando a todo Dios a darnos más fuerza para ganar un nuevo país, superar el bloqueo del PSOE y parar a la ultraderecha. En resumidas cuentas, que Yone Belarra se quite de en medio y que deje las riendas a Yolanda Díaz. Y otro le dice, me imagino ustedes con altura de miras una estrategia inteligente dejando a un lado pequeñeces que identifican al adversario, ponen en valor la acción del gobierno para continuar la labor. Imagina que los beneficiados, por estas medidas del gobierno actual, lo reconocieran al ir a votar. Pero a Yone Belarra eso no le importa. A Yone Belarra simplemente está preocupada porque ve las orejas del lobo y está muy cómoda viviendo de lo público. Ahora es la señora ministra, mañana ya no sé. ¿Y qué decir de las nóminas? ¿Y qué decir de utilizar los coches oficiales y el Falcon? ¿Qué rápido se acostumbra uno a lo bueno y cuánto cuesta acostumbrarse otra vez a lo malo? Hay quien dice que es mejor no haberse enamorado nunca a haberse enamorado y sufrir el desamor. Y esto debe de ser algo parecido. Igual es mejor no tocar nunca el poder para no tener que sufrir el perderlo, que es justamente lo que le está pasando a Podemos. Ellos eran muy felices con el tú no sabes quién soy yo. Les gustaba eso de avasallar a civiles como propietarias de pisos, como padres de hijos secuestrados, como Rafael Marcos. Se sentían poderosas atacando a la prensa, señalando a los empresarios, acusando de capitalista despiadado a todo aquel que no asuma la agenda política de esta gente. Y ahora tienen muchas cuentas que pagar. Lo cómodo en la vida es no hacerse enemigos, porque se gana más con miel que con hiel. Y es evidente que lo que les sobra ahora mismo son enemigos, lo que no les sobran son votantes. Yone, ahora os toca cosechar todo el mal que habéis causado. Lo lamentable es que nos habéis dejado a Pedro Sánchez ahí. Que por cierto, y esta es la parte triste, sí que es posible que Pedro Sánchez pueda volver a gobernar. Lo explica José Luis Balbás. ¿Cuál es la jugada? No es pequeña. Esta vez no es que no tenga opción. Puede tener opción de ganar. Él va a concentrar en voto, y si llega, que lo puede conseguir, al 28%, 30%, 30%, aunque el PP saque el 34%, 35% y vos el 15%, que es lo que yo calculo que puede sacar. Incluso puede llegar al 16%. Entonces, claro, aquí esto va a quedar como un frente popular. O sea, en el otro lado solamente va a haber una extrema izquierda, que supongo que sea lo de Sumar más lo de Pablo Iglesias. Entonces, si juntan esa extrema izquierda y tiene un 12%, tela marinera. Ay, cuidadito con la jugada. Sánchez lo que haría sería apoyarse esta vez, sí, dentro del gobierno, en los partidos independentistas de izquierdas, es decir, Esquerra y Bildu, y podría llegar a conformar una mayoría suficiente como para volver a gobernar. Aunque visto que Europa exige recortes duros, yo imagino que Sánchez preferirá acomodarse en un puesto bien remunerado y dejar que sea otro el que se encargue del trabajo sucio.